Y si, los años pasan y ya no soy igual Nunca haya cosas que se van a aparecer El de los 15 y el de los 23 Si, 23 Si, cambié mi mente y mi forma de escribir Si confundí mi prioridad con ser feliz Y sé que muchos se confunden así Ahora voy a hacerlo más directo Yo necesito motivarme Para no dirme lo profundo de mi realidad Que muchas veces me lastima Y esos miedos que me hacen creer Que ya no puedo ir más Salí a calarme a palos con mis pies Si hasta ahí no está volván Creo que es mejor vivir en el invento Que morir sin intentar No, esas dos letras que me cobran la ilusión Son una parte de lo que llaman amor Yo nunca quise lastimar el corazón Creo que no puedo ser más directo A mí me gusta motivarte Para que salgas del oscuro De tu realidad Que muchas veces te lastima Que muchas veces te lastima Y esos miedos que te hacen creer Que ya no puedes más Salí a calarme a palos con tus miedos Creo que es mejor vivir en el invento Creo que es mejor vivir en el invento Que morir sin intentar Salí a calarme a palos con tus miedos Y esos miedos que me cobran la ilusión Creo que es mejor vivir en el invento Que morir sin intentar